Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Bueno, os traigo las novedades sobre la nevada de estos días atrás en Madrid. Vengo a enseñaros un poquito cómo va la evolución y deciros que ayer no hubo directo porque estoy molido. La verdad es que nos hemos dado una buena panzada de trabajo, mis vecinos y yo, porque después de lo bonito que es la nieve el primer día, viene el caos. El caos conlleva limpiar y todo eso. He hecho antes un pequeño directo, pero no se ha visto nada. Hemos recogido ya parte del destrozo, cada uno lógicamente dentro de su casa. Aquí veis que todavía se conserva gran parte de la nevada con un muñeco de nieve que hicieron los peques. Como no utilizo la entrada del garaje, pues lo tengo el garaje, como veis, todavía repleto de nieve porque lo que ha caído es exagerado. Tengo aquí las herramientas de trabajo también de la otra vez que podéis ver aquí porque llevamos una buena racha en Arganda. Como ya sabéis muchos, sufrimos una granizada que hizo que se bloquearan... Como habéis visto, los garajes están como en una especie de cuesta y lo que pasa es que la granizada llegó a tapar los garajes. Llegó a tapar los garajes y meterse dentro de casa de algunos vecinos. En mi caso tuve suerte, pero bueno, estuvimos ahí ayudándoles con las palas, con los picos, entre todos y pudimos vaciar dos o tres garajes de granizo que se habían llenado por lo que había sucedido. Después de eso vino la riada, por si fuera poco, y este año nos tocaba nieve. Claro, no podía ser de otra manera. Y como veis, bueno, aquí yo tengo los coches, pero mirad la estampa. Ahora mismo que tenemos una estampa, pues, muy simpática. Entonces, la verdad es que la gente se la ha currado bastante. Bueno, sé que estáis diciendo, bueno, ¿qué tienes ahí, Sergio? No tengo agua, se han congelado las cañerías. Y supuestamente donde se ha congelado es donde está la entrada de agua, lógicamente, el contador de agua y demás, ¿no? Entonces he hecho una especie de iglú. Voy a ver si lo puedo enseñar. Con un radiador dentro. Donde, bueno, pues aquí hay una temperatura quizá de 3 grados o así. No sé si lo podéis ver bien. Hay como 3 grados. Y es una especie de iglú que he hecho. Para, bueno, intentar conservar la temperatura de esta zona. A ver si consigo que durante el día, lo que queda de día, se conserve bien tapado. Y con suerte, pues, bueno, todo lo que es este hielo y todo el hielo acumulado que hay en toda la carretera, pues vaya desapareciendo. Bueno, la verdad es que muy bien porque, como veis, nos dimos buena panzada ayer a currar. Aquí no ha pasado ningún quitanieves. Los quitanieves hemos sido los vecinos. Y como veis, hemos hecho un trabajo bastante bueno entre todos. Hemos currado bastante y se han limpiado muy bien las calles. La verdad es que se ha quedado muy bien todo. Y ahora, bueno, pues ahora toca terminar de recoger, como digo yo, lo que queda en diferentes localidades. Porque todavía hay localidades que están aisladas. Sitios en donde no se pueden acceder. Pero hoy, esta mañana, he visto que donde adopté a mi perrita, que estoy como a dos kilómetros. Pero el problema es que esos dos kilómetros no han podido limpiar las vías. Entonces, si tienes coches normales, como me pasa a mí, que no son todoterreno o que tengan tracción a las cuatro ruedas, pues es imposible acceder. Y allí, pues necesitan los perretes, necesitan mantas, necesitan comida, necesitan bebida, necesitan que les atiendan. Y están en una situación, pues un poco complicada. Y bueno, pues aquí hemos estado ayudando a los vecinos que lo han ido solicitando y que necesitaban ayuda igual. Y bueno, como veis, pues se ha quedado la calle, la verdad que bastante limpia. Estoy muy orgulloso, la verdad que, de la comunidad de vecinos donde vivo, porque normalmente, pues siempre hay gente que no, que pasa un poco de estas cosas, ¿no? De hecho, hay algunos que todavía no han hecho los deberes, que por aquí se puede ver. Pero bueno, tampoco se les puede reprochar porque no sabes lo que hay en cada casa, ¿no? Igual están trabajando, igual, yo que sé, pues están enfermos, les pasa algo y les da cosa pedir ayuda. Y bueno, hemos ido, a los que sabíamos que estaban malitos, pues les hemos ido preguntando. Que si necesitaban ayuda y ayudando en lo que hiciera falta. Y nada, lo malo es que hoy estamos molidos. O sea, la mayoría de todos los vecinos estamos molidos porque, imaginaos las capas de hielo que se han formado. O sea, esto es alucinante. Y yo ahora mismo tengo los lumbares, como ya sabéis, con mis cinco pegaciones y con una palita, pues menuda gracia. Imaginaos lo que estamos sacando de las carreteras. O sea, montañas y montañas de nieve por todos lados. Es exagerado. Bueno, es exagerado. Está, digamos, que es la parte en la que tengo yo mi casa. Y bueno, pues esto es de locos. Estamos a... Cuando se me congelaron las tuberías ayer, cuando me quedé sin agua. Sí, llevo dos días sin ducharme. Estábamos a menos 15 grados. Hoy estamos a menos 5. Y bueno, espero que vaya asomando el sol. Lo malo es que en mi casa, por ejemplo, el sol no da aquí. Aquí ya tienen un poquito más de suerte y aquí ya empieza a asomar el sol. Pero a mí no me va a dar en todo el día. Así que lo voy a pasar un poquillo mal. Pero bueno, por lo menos ya se puede circular. Ya se puede ir a comprar. Lo que pasa es que vas a comprar y allí luego no tienes dónde aparcar. Con lo cual tienes que ir andando. Y bueno, pues donde estoy yo estamos un poquito lejos. Y bueno, pues te toca darte una buena caminata. Luego con la comida y con carro tampoco puedes ir. Porque no puedes ir con carro. Con lo cual tienes que venir con las bolsas en la mano. Y la distancia es grandecita. Así que nada, pues estamos manteniendo la calma lo mayor posible. Y os voy a ir dejando porque tengo las manos congeladas. Que no me he puesto los guantes. Hace mucho frío. Y no me quiero poner malo. Lo que me faltaba es ponerme malo. Y nada, estoy como sin mascarilla, como veis en la calle. Porque evidentemente estoy solo. No hay nadie. O sea, son las 8 de la mañana. Y aquí no hay ni Peter. Aquí no se asoma nadie ahora mismo. Así que nada, pues os doy los buenos días. Y nada, esta ha sido la pequeña información respecto a cómo se encuentra la situación esta noche. Espero estar en directo con vosotros. Y con esta postal de nieve, pues os dejo compañeros con mi invento del iglú del radiador. Que espero que funcione sin duda. Así que un fuerte abrazo a todos y que tengáis buen día.